No, 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 si lo del Borussia me sorprendió Esto, esto que está pasando ahorita, esto Es para que los aficionados del Atlético de Madrid vayan a sus casas, se metan en el baño y se limpien el O sea, a menos Ay, creí que iba a ser penal, no sé por qué No, de verdad, a menos de que no pase un milagro en estos momentos Que sea algo, híjole, que de verdad ni el mismísimo Cruz Azul pueda lograr O sea, esto, esto de verdad que no le doy a futuro para A ver, que cae, porque es que ahora sí, ¿qué más hacen? Están con todos a través de los del Atlético No, sí, sácala, sácala, hijo, que no puede estar ahí Ya, se viene, se viene, se viene, se viene otro gol ¡La definió! Así es, solo vete ya al club del striptease que te lo mereces Ya que, ¿qué? Vete con Héctor Herrera y con Carlos Azorio Bueno, y ahora sí, pueden conorar al Cholo, pueden hacerle su estatua allá afuera de A ver, pues ya, me calmo, me calmo Pero, pero es que de verdad lo que hizo Miren la felicidad de Héctor Herrera Ay, no lo alcanzo a enfocar La felicidad de Héctor Herrera con su sonrisa de guapo es indescriptible No, de verdad, es que esto es increíble No hay fuera de lugar, no me vengan con esas Ahora sí, si Black paraba eso, se tenía que ir, no a jugar aquí, sino a Júpiter Porque, como el Cholo corriendo Pero bueno, ya, para subir ahora sí rápido este video Solamente les quiero decir que pongan en la caja de comentarios ¿Qué les pareció este partido? ¿Cómo evitaron los goles? Ahora sí que ya el Liverpool está eliminado Eso le pasa por eliminar al Monterrey del Mundial de Clubes Pero bueno, ya, ahora sí, eso sería todo No olviden de dejar su like, compartir este video con sus amigos El Cholo está arrancando sus chinos No olviden este video con sus amigos y suscribirse si no lo están No olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y se acabó el partido Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau